Hola, hola mis chulas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal Mujer de Hoy y me da muchísimo gusto que nuevamente estemos juntas ustedes y yo aquí en nuestro canal si tú eres nueva por aquí, este canal se llama Mujer de Hoy, mi nombre es Rosy y te doy la más cordial bienvenida, además te invito a que veas el contenido de lo que tenemos aquí y si te gusta, me apoyes con tu suscripción, me hagas un comentario o una sugerencia a todos, a todos, muchísimas gracias por su apoyo y bienvenidos sean bueno, hay un dicho que dice, más vale tarde que nunca y en pleno diciembre les estoy trayendo como cada año mis regalitos de cumpleaños ustedes ya saben que regularmente, bueno, de unos años para acá lo que hacen mis hijos y mi esposo es darme money, dinerito y entonces yo voy y me compro lo que a mí se me antoje y bueno, en este año no fue la excepción, sin embargo pues hice pocas compras porque ahora justamente para diciembre quiero juntar un dinerito y comprar un aparato el cual hace tiempo ya le traigo ganitas y obvio que si lo compro por ahí de enero, pues ya ahí les voy a estar compartiendo este, esa comprita, ¿les parece bien? vamos a comenzar bueno, vamos a comenzar con lo siguiente me compré estos tenis, ahí están yo soy número 3 y bueno, son así, vean están súper padres, son muy muy cómodos nuevecitos, nuevecitos como siempre ustedes se merecen ese respeto de mi parte y esa lealtad ya me quiero poner todos estos artículos entonces creí prudente que ya era el tiempo para estárselos compartiendo bueno, vean, es así y los quiero no para ejercitarme obviamente no es el tipo de tenis para ejercitarme para ejercitarnos, sino para salir a caminar o que si voy al súper o voy a hacer algunas compras y seguramente voy a caminar por periodos largos pues este es el tipo de tenis que necesito a mí esta marca me gusta mucho y mi modelo favorito es el polo choclo que ahora es bien difícil conseguirlo pero bueno, vamos a probar estos a ver qué tal aquí están los dos y están así multicombinables lo único que tache es que no son de tela y no voy a poder estarlos lavando como a mí me gusta porque mis tenis que tengo mis choclitos y mis converse son viejísimos pero como me gusta darle su lavadita con pinol, cero cloro pues me han dureado mucho y no se ven todavía tan percudidos así es que bueno vamos a ver qué tal nos va con este material y bueno, para diciembre o enero tengo planeado comprarme unos converse porque los que tengo ya ya babalú, ya fueron ya no funcionan bueno, este sí fue un regalo que me hizo mi hija aquí está ¡tran! ahí está este es el modelo es un acrílico que sirve pues para poner todos nuestros artículos lo cual me parece súper práctico y bueno, espero pronto estarse los compartiendo en alguna decoración junto con los acrílicos de portaretes que me encantan y unos que compré de cajoncito en Miniso espero espero después de esta decoración poder compartirles eso y bueno esta sí todavía no lo he utilizado vean aquí está todo todito nada de que ¡ay! nos enseña la pura caja nada, nada de eso no aquí no eso no va conmigo miren bueno, entonces ahora hay que armarlo y voy a meter todo no sea que después me sobren este piezas soy soy especialista en todo eso bueno este regalito es sumamente especial le tengo mucho cariño sobre todo porque me encantó y agradezco mucho la persona que me lo hizo llegar este regalito me lo hizo la novia de uno de mis hijos me encanta vean la bolsita está bien bonita muy ecológica muy nice muy padrísima adentro de esta bolsa viene esta otra y bueno lo único que que no puedo compartirles es que aquí en esta bolsita adentro traía la información del significado de la piedra en ese momento no lo tengo me van a disculpar y bueno adentro de esta bolsita de tela viene esta de celofán es que mis niños andan aquí de inquietos y estoy al pendiente acá están haciendo una obra enfrente están podando un jardín entonces ellos como pues por su oído pobrecitos se ponen mal y luego empiezan a ladrar y van y vienen y bueno andan tranquilos vean que belleza de arrancadas vean está súper padre muy muy a yo muy mi gusto la piedra es hermosa y como les decía tenía su leyenda lástima no tengo a la mano y bueno tampoco me los he estrenado ya me voy a estar poniendo todo esto que les estoy mostrando claro que sí mis chulas es por eso que pues ya les estoy compartiendo este video la verdad lo tenía planeado para más adelante pero dije no ya urge claro que sí y bueno pues aquí estoy mostrándoles bueno yo me fui a hacer unas compritas al centro de la ciudad de Cuernavaca y me compré este maquillaje de la marca Sunny Ye en la colección Love Peach ahí está Sunny Ye Peach y bueno por acá dice a ver dónde dice ya me equivoqué bueno esta no lo dice pero aquí sí claro que sí ahorita les voy a mostrar okidoki yo ya tengo maquillaje de esta marca la verdad es que en costo y calidad no está mal a mí me pigmentan muy bien el precio no es garantía mis chulas es una marca que pues la podemos encontrar a final de cuentas es una marca y bueno a mí me pigmentan y me funcionan es por eso que he comprado en varias ocasiones y aquí les he mostrado algunas de sus paletas así como en el video anterior de terminados les dije que la pomada para cejas la verdad es que no no me funcionó y bueno en todas las marcas siempre habrá algo que no funciona para prueba de ello Bisú ya ven que Bisú sus octetos son de pésima pigmentación no sé en qué consista al menos a mí los octetos no me funcionan a diferencia de los cuartetos que me pigmentan increíble se me hacen a muy buen precio y bueno mexicana la marca que más así como también Bisú en aquel su primer primer que creo que a nadie le funcionó o a la mayoría no nos funcionó pues así es generalmente en todas las marcas el dinero no es garantía de que vayas a tener calidad en su totalidad y bueno como les decía aquí está la línea esta no tiene el love pero ahorita en los otros sí esta es peach y fíjense que me gustan mucho sus tonos vean esta por ejemplo son ojuelas prensadas tiene tonos pues muy combinables este es un iluminador y este es un rubor y pues me parecen paletitas así muy prácticas como para traerlas en tu bolso etcétera etcétera aunque hoy por hoy este pues bueno ya ya no podemos cargar en la bolsa que si el maquillaje que si todo eso como antes que teníamos la libertad de hecho fíjense que yo estoy depurando bases por acá tengo unas por acá tengo otras y bueno es que con el el cubrebocas ya es bien difícil este maquillarnos como les decía aunque diga que no transfiere la mayoría de bases transfiere más allá de la marca yo creo que es el producto con el cual lo lo fabrican y bueno así es esto con respecto al maquillaje nada está escrito verdad así es que pues me doy la oportunidad de utilizar la mayoría de las marcas ok bueno vamos a continuar les decía miren compré esta paletita también de rubores ya la abrí porque luego soy ay miren por aquí está ya la abrí más no la he utilizado esta fíjense que tiene unos este rubores padrísimos es algo como el que yo traigo era aquí era aquí y era acá miren es así tal cual ahí está a ver este este es de aquí y este es de acá a ver es así ok es así ok es al revés este es de aquí este es de aquí y este es de acá y la verdad es que sus colores están súper padres están bastante potentes vean muy potentes y bueno me parece bien y esta sí tiene aquí que es la love peach aquí está ahí está y la verdad es que son tonos pues que a mí me gustan vean vean esto ya vieron está potente su pigmentación con un buen primer pues bueno ahí está me parece que está muy padre además bueno la verdad y en realidad a mí no necesito maquillaje que tenga que ser para 24 horas yo no tengo un trabajo en el cual tenga que elaborar 8 horas más la ida más el regreso la verdad es que no yo necesito maquillaje primero que nada funcional y sobre todo pues mis periodos son cortos lo más que hago es ir a desayunar o ir a comer o a mis compras o aquí al mercadito entonces no no requiero más no requiero más y este y con esto pues es suficiente y también me doy la oportunidad de conocer más marcas mis chulas lo cual está bien para que así cuando yo les suba la colección de maquillaje pues también yo les pueda decir pues si funciona no funciona yo no tendría por qué mentirles porque yo no trabajo para ninguna marca yo tengo toda la libertad de decir esto sí o esto no mi palabra no está vendida mis chulas y también mi mentalidad mi mentalidad es que no todo lo caro es bueno ni todo lo barato es bueno y así sucesivamente ok ay ya donde boté la cajita aquí está bueno también de la marca Sunny G me compré este primer aquí dice y viene así la leyenda que trae el primer dice que controla el brillo que te hidrata que es de rápida absorción y que es para una té suave y brillante unifica el tono de tu piel ok pues qué padre no todos tenemos este la tonalidad perfecta entonces si esto te hace maravillas pues está genial aquí tiene todo lo que promete y que ya sabemos que nos va a cumplir a penitas pero bueno si no me funcionará tampoco tendría que andar haciendo berrinche de que ay ni lo que me costó porque a veces pasa a veces sucede a veces acontece y bueno ya que andaba yo en el centro esto lo compré en este guerrero y entre guerrero y clavijero hay una tienda de maquillaje con marcas originales y ahí es donde lo compré pues ya que andaba por ahí fui a esta tienda bella que ya les he compartido también bisutería de esa tienda me sale buena es cara pero yo solamente compro cuando hay descuentos y de hecho si a veces voy al centro y no hay descuentos no compro pero si hay igual que en todo moda y así pues genial verdad y bueno no fue la excepción miren me compré estas de recadas que están padrísimas vean este es el diseño son círculos es así vean ahí está es así y me gusta bastante es bella con B de vaca y está sobre Avenida Guerrero casi frente a Bulbor esa tienda considero que tiene unos dos años o algo así y bueno pues me las compré ahí está de hecho miren me acabo de quitar estas estas tengo el anillito y estas no me acuerdo creo que las compré en cuidado con el perro no me acuerdo luego ya pues ahí ya ni sabe uno dónde vean muy bonitas vamos a ver qué tal nos va a pesar de que este tiene otro tipo de etiqueta también las compré en la misma tienda los compré en la misma tienda bella y son así creo que este es mi tercer par de aretes que compro de este estilo ya que para la clausura de mi hija yo utilicé unos parecidos y pues la verdad es que se me echaron a perder luego luego ese mismo día entonces bueno ya los sustituí creo que ya les mostré otros vean están bien bonitos ahí mismo me los compré y dije bueno ya que andaba yo chachareando aproveché se me esconde mi collar y luego en la trenza se está deshaciendo ni modo así es la vida esas fueron las chacharitas que me compré en forever 21 me compré este bolso mini pequeño chulo de bonito porque me gusta me encanta que sea blanco que sea transparente trae aquí como la cosmetiquera y todavía está pegada miren con lo de la ese plastiquito que viene está bien bonita y aquí está la etiqueta de forever 21 forever 21 y así me gusta se me hace muy práctica con tenis jeans playera y así incluso así como como este tipo de ropa me parece que está bien aparte como les decía hace unos momentos ya ni necesitamos traer tanto triquerío pues con esto de la pandemia lo más importante es traer nuestro cubrebocas nuestro gel y pues ya con eso para qué más verdad bueno pues ese me lo compré ese sí me lo compré yo y les digo por qué ahorita a raíz de lo del virus fíjense que yo quedé muy muy sensible a los cambios de temperatura por ejemplo luego luego siento frío en la espalda y los pies y me mormo de inmediato aún no estamos en invierno y luego considerando que la casa es muy fría mi rancho es muy frío pues ya necesitamos como andar abrigaditos y me compré esta cosa preciosa vean qué bonita está toda revuelta pero acá les voy a poner el videíto de cómo se me ve bueno tiene doble vista por este lado tiene café es un café oscuro con las letras en beige y es bastante grande para abrigarme vean es bastante bastante grande pues la otra vista es así es lo contrario a esta aquí al fondo es color beige y tiene las letras en café café fuerte luce así y es una compra que hice en el tianguis de Tepoztlán el de los domingos me gustó muchísimo y aparte saben que ese me hace práctico para cuando no quiero ponerme suéter o algo y salgo pues ya o lo dejo en el coche está bien este me gustó y pues bueno aquí veanlo 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 vean a la modelo vean a la modelo por favor mmm y ya bien modelo un traguito de agua listo ok bueno el día de mi cumpleaños salimos a desayunar con mi esposo y pasamos por una avenida que se llama San Diego San Diego en la ciudad de Cuernavaca frente de estas tiendas hay un colegio muy reconocido que se llama Colegio Morelos en el colegio frente al Colegio Morelos hay varios negocios y hay varias tiendas que venden ropa hermosa muy bonita muy cara hay para todos los gustos y la verdad es que bueno este hay vestidos de 1200 de 900 yo la verdad no me compraría un vestido así mi estilo de vida es como para comprarme ropa del costo que me compro no tengo un estilo de vida muy social ni de esos digamos niveles honestamente claro que me gustaría pero no no es algo que me encante la verdad es que no incluso ustedes recordarán que en los 15 años de mi hija pues me compré creo que el vestido en Forever también y bueno así total respeto los gustos yo no estoy juzgando a nadie hablo de mí de mí de mí y bueno hay varias boutiques entre ellas encontré una que tenía los vestidos súper económicos y bueno me dijo mi esposo que si me quería bajar a ver y yo bueno yo soy bien obediente yo dije vamos pues ya que vamos y bueno él me regaló estos dos vestidos muy aparte del dinero que me dio que me dio y me ha preguntado que no me los he puesto fíjense no tengo ningún vestido de este color y blusas creo que tengo dos es un tono sangría un tono vino pero sangría está precioso todavía tiene esta cosa aquí algo que me llama la atención de algunas tiendas no es la primera vez que me sucede que cuando ya vas a pagar le quitan la etiqueta y anotan en una libreta pues así es como funciona esta tienda porque voy a ir a comprar mi ropa bonita y cada vez que pueda y tenga la oportunidad pues voy a ir a comprarme ropita ahí vean el vestido es así como los que a mí me gustan con corbata el cuello es bastante alto la manga pues que les digo la manga es mi muy yo muy yo mis chulas vean el color es divino es divino yo me imagino algo así vean en tono oro con zapatos nude por supuesto y bueno es un vestido relativamente corto yo mido unos 50 entonces cualquier vestido corto a mí me llega a la rodilla y está genial es algo padre es algo que puedo llevarme cuando él y yo vamos a almorzar o cuando vamos a comer es así y bueno no es nada de algodón el modelo me gusta mucho y también aquí se los voy a estar disponiendo vean ustedes como me queda ok bueno pues este fue como a su gusto y creo que lo primero que le gustó a mi esposo fue el tono ya cuando vi el modelo y eso no me pareció tan mal porque es como lo que a mí me gusta las mangas el cuello ya saben eso que uno pues cada quien tiene sus gustos verdad ese es es mi gusto bueno este otro también es de tonalidad muy discreta a él le gustó el modelo fue lo que me dijo y la modelo obviamente o sea yo es un tono de vestido que tampoco tengo y que fíjense que cuando lo vimos pensé que podía servirnos para nuestra navidad de este año que tristemente no vamos a poder viajar a la playa teníamos planeado ir a Vallarta o a Cancún y bueno por segunda ocasión vamos a cancelar el año anterior teníamos reservado en Puerto Vallarta gracias a Dios nos regresaron el dinero porque así fue y bueno pues hoy tampoco vamos a poder salir estamos viviendo pues tiempos difíciles creo que ustedes como yo ya sabemos de lo que hablo verdad o bueno ustedes ya saben de lo que hablo entonces canceladas quedan esas vacaciones tenemos planeado por ahí de finales de enero dependiendo como este pues se dé el repunte de diciembre ahorita parece que no hubo tanto con lo del buen fin vamos a ver para las compras de diciembre lo vamos a estar notando luego luego a principios de enero y ojalá porque es un vestido que me gustaría llevar vean es así es totalmente cuello ve y bueno aquí está cerrado tiene estas cosas holancitos y la manga pero por favor vean esto no hombre vean tiene dos texturas de tela esta es gaza con puntitos como una tela que una blusa que compré en chien y vean los holanes bueno pues esta es la manga corte a la cintura y aquí todavía la tiene pegada vean todavía está nuevito todavía está nuevito ahí está este es un corte a la cintura este sí es bastante largo y bueno pues tiene sus holanes vean ustedes es así tal cual ustedes lo están mirando es un color bastante mitotero pero bueno a mí me encanta la alegría y obviamente este va a tener que ser con zapatos nude y accesorios pues discretones vemos cómo es que lo hago y aquí se los voy a estar mostrando ok pues pues así es así es como me queda y fíjense que este modelo es muy muy parecido a uno que yo vi en chien era tono mostaza y tenía un costo de 700 y algo y miren me dolió el codo dije no cómo porque tan caro regularmente esos precios tienen algunos vestidos pero como les vuelvo a repetir yo compro va llegando mi hija del colegio yo compro con descuento y si no pues no no se puede y bueno este me pareció muy parecido el modelo ojalá pudiera encontrarlo para ponerles aquí pero bueno no me voy a poner a buscar tengo que editar este video y bueno es así entonces a él le gustó bastante el modelo a mí no me pareció tan mal porque ya viéndolo bien digo lo voy a poder este combinar con tonos discretos y accesorios discretos ya que es un vestido bastante bastante llamativo bastante bueno pero a final de cuentas esos son mis colores ustedes saben que yo he visto con colores bastante alegres este es neón pero la luz se la come pero es bastante neón incluso este labial está parecido miren vean este labial vean esto es un tono bastante naranja pero yo le quité porque si se veía bastante potente a ver si aquí se ve bastante fuerte pues así las cosas con mis regalitos de mi cumpleaños me limpio porque si no hago aquí una tascadeo pues bueno mis chulas hemos llegado al final de este video gracias muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí de verdad que me da mucha alegría poder interactuar con ustedes a través de los videos hoy por hoy les dejo millones de besos millones de bendiciones y recuerden que tenemos una cita a las 9 de la mañana en un próximo video besitos bye bye